Una desigualdad en cobertura de servicios básicos golpea ciudades fuera del gran área metropolitana, como es en el caso de San Isidro de El General. La ciudad tendría poco atractivo para el desarrollo empresarial y riesgos para las inversiones ya realizadas o que están por hacerse, a nivel estatal o privado. Esto debido a las brechas existentes entre la cobertura de los servicios públicos y la visión de desarrollo planteada por Mideplan para el polo de desarrollo en el que se encuentra Pérez Celedón, la cual incluye diversificar las economías altamente agrícolas, así como ampliar vínculos logísticos y de conocimiento. Así se desprende el informe sobre la eficacia en la gestión sostenible de servicios básicos que se hizo en siete ciudades intermedias en este 2024 de la Contraloría General de la República, dado a conocer este 19 de noviembre. Ciudad Quesada, Guapiles, Liberia, Limón, Pérez Celedón, Punta Arenas y Turrialba fueron los lugares seleccionados. ¿Qué son las ciudades intermedias? Son áreas que potencian las oportunidades de concentración de personas y sinergia productiva fuera del gran área metropolitana, aprovechando las economías a escala que mantienen un vínculo entre un modelo urbano y rural, integrando los principios básicos de inclusión social, crecimiento económico y descarbonización. En el caso de Pérez Celedón, se determinó que la cobertura de los servicios públicos es ineficaz y sigue la tendencia del modelo de la gran área metropolitana, en el cual zonas con alta densidad de población tienen mejor cobertura, mientras que hacia las afueras de la ciudad, esta disminuye, lo que hace que se presenten desigualdades a lo largo del área de influencia de la ciudad. En cuanto al saneamiento de aguas residuales, es el que representa la mayor desigualdad respecto al resto de servicios que se prestan en esta ciudad. Además, el agua potable registra menos de una conexión por cada vivienda, comercio o edificio en dos de los tres grupos de localidades. Asimismo, en las zonas más alejadas del centro de la ciudad, se tiene una baja cobertura de medidores inteligentes de electricidad, ya que cuenta con menos de uno de esos medidores por cada vivienda, comercio o edificio. Según el ICE, Pérez Celedón forma parte del Plan de Reemplazo a Medidores Inteligentes 2024-2025. De igual forma, la movilidad mantiene un nivel de congestionamiento alto en toda la ciudad. En cuanto a telecomunicaciones, el centro de la ciudad cuenta con buena cobertura de Internet Móvil 4G, pero disminuye en las zonas más alejadas. Por otra parte, la recolección de residuos mantiene una desigualdad menor y su cobertura es amplia en la ciudad, alcanzando los tres grupos de localidades. Finalmente, se encontró que no hay eficacia en la disponibilidad de la información territorial en los sistemas oficiales del Instituto Geográfico Nacional, aplicables a los operadores de la ciudad intermedia. En particular, para Pérez Celedón existe información publicada y actualizada en la plataforma oficial por parte de IA, CONAVI, ICE y Arecep. Sin embargo, no se han publicado en dicho sistema los datos georreferenciales de la Municipalidad de Pérez Celedón y la SUTEL, por lo que es insuficiente la información para apoyar la toma de decisiones de manera integral. También se requiere de trámites más ágiles y estandarizados en la municipalidad, donde se aplica el reglamento de construcciones del INBU. De acuerdo con este estudio de la Contraloría, Pérez Celedón gestiona de manera separada los servicios, sin tomar en cuenta que al trabajar de forma conjunta se potencia el bienestar de las personas. Además, el accionar y la planificación de los operadores de los servicios carece de un enfoque a largo plazo, que se alinea a la visión del futuro. Ante eso, la Contraloría General de la República emitió disposiciones al gobierno local en el informe auditoría sobre la eficacia en la gestión sostenible de los servicios básicos en las ciudades intermedias. Entre esas se encuentra en definir un mecanismo de actuación de comunicación y planificación institucional para efectuar una gestión integrada, así como los compromisos adquiridos por cada uno. Esto para atender los problemas encontrados en la cobertura. Gracias por ver el video.